Soy un guerrero de Iberia y vivo para vencer No hallo sentido a mi vida que me lleve a ser Un hombre justo y moral, que en esta tierra de infamias Luche por un ideal, un mercenario soy yo Voy a ver que siento en montañas de sal, la voz de la guerra soy yo Sangre en mis manos me hace recordar todo lo que yo sé Defenderé mi hogar, de aquellos que esclavo me quieran tomar Eterno conjuro, morré con mi vida, su vida mi muerte será mi deber Muitre mensajero del más allá, curio de cuerpos, silbido Linza y sigiloso al cazar, con sal de tu don Puedo ser una sombra que en la batalla sea fuerte como el toro Dilullo Mi vida carece de valor, soy sangre y sudor De mi vida, de mi Dios Fui mercenario de imperios, esclavos de su ambición De coronar con sus guerras las tierras con mi valor Yo serviré para ejecutar, porque en mi tolgado dirijo No me ha cortado, tiene más y media por siempre mi amor No me ha cortado, tiene más y media por siempre mi amor No me ha cortado, tiene más y media por siempre su содержirlo No me ha cortado, tiene más y media por siempre mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si la muerte se pierde sobre mis hombres lucharé hasta el final ¡Por ti, Iberia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.